Música Hola a todos, bueno pues como ya sabéis me apliqué en el cabello y bueno tengo las cejas rubio de mi tono, rubio oscuro no se si se verá todas las cejas rubio y bueno pues para que quede un poco más natural me voy a aplicar un poco de hena en las cejas ¿vale? del mismo tono caoba que la verdad me ha quedado ya como dije en el otro vídeo, me ha quedado más que caoba como pelirrojo, ¿vale? así que bueno, me lo voy a echar en las cejas y bueno, yo como no quiero este color tan chillón en las cejas, no me voy a quedar una mezcla de hena tres horas en la cabeza así que lo que voy a hacer es quedármelo una hora o hora y media como mucho, ¿vale? porque tampoco quiero las cejas naranja-naranja, las quiero con un toque naranja, ¿vale? y la hena cuanto más horas lo deje pues más intenso y más fuerte es el color y yo no quiero un color fuerte, fuerte tampoco naranja en las cejas quiero que tire un poquito, ¿vale? para pelirrojo pero que tampoco sea una exageración ¿vale? que quede natural sobre todo así que bueno pues me lo voy a empezar a aplicar que tengo aquí ya la mezcla hecha y bueno, esto mismo se puede coger con la mano, no es como el tinte no tiene químicos fuertes ni nada porque ya os recuerdo que la hena es planta ¿vale? así que bueno a ver a ver si os salís no pasa nada, ¿vale? porque el color se va a quedar en el en el pelo de la ceja en el vello de la ceja o sea que no que no os preocupéis, ¿vale? la hena también es que es para echártelo cuando no tengas que salir cuando no tengas prisa cuando porque lleva mucho tiempo la hena vale, vamos ahí echando esto con una hora y media yo creo que bueno tengo que recordar que esto pues para la gente que tenéis incluso canas en las cejas o tenéis poca intensidad en las cejas ¿vale? que tenéis el color como apagado o incluso si queréis dar algún reflejo en las cejas lo podéis hacer y si tenéis las cejas finitas que queréis más volumen también porque esto engruesa la fibra capilar del pelo de las cejas es de todo tipo de vello ¿vale? longuesa bueno, pues yo creo que bueno de que pase una hora hora y media ¿vale? voy a deciros la hora que es ahora mismo son las 10 justas ¿vale? pues sobre cosa de 11 y cuarto me lo quitaré ¿vale? os lo iré mostrando como me lo quito también podéis echar a la mezcla un poquito de aceite sobre todo si tenéis la piel seca o yo es que como tengo la piel grasa de todo el rostro y pues me da igual un poco pero podéis echar también aceite si queréis hidrata un poco lo que es el tema de las cejas de la piel de esta zona podéis echar aceite incluso camomila alguna infusión si queréis enriquecer más los reflejos por ejemplo si lo echéis este rojo vais a dar más reflejos rojizos y pelirrojos y si lo echéis manzanita vais a dar más reflejos rubios ¿vale? le podéis echar todo tipo de infusiones a la hena ya sea para el pelo o para las cejas y eso va a dar todavía más reflejos bueno pues os dejo como ya digo ¿vale? y a cosa de las 11 11 y cuarto de la mañana volveréis y os enseñaré bueno pues ahora mismo son las 11 y 35 ¿vale? bueno 6 y 36 he decidido esperar unos 20 minutos más de lo que os dije porque bueno mirándome la luz muy de cerca me estoy fijando que no tiene ningún reflejo el lo que es la ceja ningún por el momento se me están cayendo pelos de las cejas se me han caído ya dos o tres pelos y me estoy acojonando un poco a ver el área alrededor de las cejas se queda un poco anaranjada ¿vale? pero eso se quita no pasa nada a ver bueno noto las cejas un poco más anaranjadas a ver me lo voy a quitar bien ¿vale? y os vuelvo a enseñar los resultados cuando ya me haya quitado bien las dos cejas bueno pues así me han quedado las cejas me esperaba la verdad se me ha quedado alrededor un poquito de naranja ¿vale? pero me esperaba un color un poco más más intenso la verdad y bueno pues si lo vuelvo a hacer para otra vez espero vamos ya sé para la próxima vez que me lo toque dejar más tiempo porque no sé por qué razón en las cejas tarda bastante más tiempo que en el pelo en pillar el color yo no sé cómo se verá en la cámara pero desde luego aquí tal y como yo me me lo estoy viendo aquí en persona vamos en real no me ha cambiado mucho el color ¿vale? o sea sigue casi igual y ha pasado una hora y media y yo me esperaba algo más de color me esperaba algo más de color principalmente porque en el color en el pelo te pilla muy rápido el color pero en las cejas no sé por qué razón si se supone que esto pigmenta todo tipo de vello y cabello no se nota tanto bueno pues iré haciendo más vídeos sobre la ena y bueno